Te cuento que ya salió la edición número 30 de la revista Estilo Propio. Te vas a encontrar con la mejor cobertura de lo que fue la feria 100% Design y Casa Foa. Además, no te podés perder los diferentes edificios culturales alrededor del mundo y a nivel local. Mira el trabajo del diseñador Omar Farhat y la decoradora Eugenia Dumit en una casa ubicada en el Country Jockey Club de Yerbabuena. Todo esto y mucho más lo vas a ver en esta nueva edición número 30 de la revista Estilo Propio y la podés encontrar en los tiempos más conocidos de la ciudad. No te muevas de ahí y seguí disfrutando de Alma Tucumana en la siguiente nota. Me encuentro con la directora de turismo de acá de Tafí del Valle. Bienvenida, Andrea. Bienvenidos a ustedes, chicos, a nuestro querido paraíso argentino. Bienvenidos a Tafí del Valle. Andrea, contale un poco a la gente, ¿qué nos espera acá en Tafí del Valle para esta temporada de verano 2016? Tafí del Valle, como siempre, con las puertas abiertas para mostrarles todo lo que tenemos, por supuesto, a la gastronomía, que es súper tentadora para elegir Tafí. Tenemos los paisajes que son los atrapantes de todas las miradas de turistas lugareños, tucumanos, por supuesto, que eligen Tafí todo el año. Y este verano, muy en particular, vamos a tener eventos de primer nivel. Esta noche, un gran desfile de modas de la agencia de modelos New Face. Ya es un clásico en Tafí, con modelos también de primer nivel sobre la pasarela. No tan solo mostrando, por ahí, colecciones muy importantes de la moda argentina, sino también una producción local de artesanos va a estar sobre la pasarela. Y esto nos enorgullece muchísimo, porque son nuestros artesanos quienes diseñan, quienes muestran a través de este desfile. Y, por supuesto, muchas actividades más. Hoy, ayer, ya tuvimos la primera salida del Vino Tour. Un gran recorrido totalmente gratuito. Hay que comentarle a toda la familia, esta es una actividad para visitar las distintas bodegas que ofrecen los valles calchaquíes. Vamos a tener carnaval en el mes de febrero. Vamos a tener a los guaguancó, que nos van a traer toda su alegría. Y vamos a cerrar el mes de febrero con un broche de oro. No podemos pedir más una nueva edición de la Fiesta Nacional del Queso, en donde, sin lugar a dudas, la gran novedad y que nos pone muy contentas, sobre todo a la platea femenina, es la participación de Abel Pintos. Vos misma dijiste, Andrea, que este es un destino que atrae mucho al tucumano por miles de razones. Entre esas, tal vez sea el calor de la ciudad, que acá uno viene, se relaja. Y, además, como ves, tiene miles de eventos. Pero también Tafí tiene un público muy importante, que es el público extranjero. ¿Cómo se preparan para recibirlos? Bueno, este año fue muy particular porque ha incrementado el porcentaje de turistas extranjeros que han llegado no tan solo a Tafí, sino a la provincia. Hemos recibido gente de Francia, de Alemania, de Estados Unidos, gente de distintas partes del mundo, mucha gente de Brasil también. Y nos pone contentos porque este destino Tafí, que va cada día posicionando más al turismo provincial y junto con todos los otros destinos de la provincia de Tucumán, están trascendiendo las fronteras. Por eso nos ponemos muy contentos a la hora de recibir a aquellos turistas que de alguna parte del globo eligen Tucumán, el Jarrín de la República. Por eso la invitación para que todos puedan venir el fin de semana que deseen, la semana que deseen una quincena, un mes, olvidarse por ahí de la rutina, ¿no? De todos los días y venir a pasar un buen momento en familia, Tafí del Valle tiene que ser el primero en la lista de opciones.